¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. En el video de hoy, amigos, volvemos a CSOCOC. ¿Y para qué? Para tirar only por 5s. Acá me refiero con estos muchachos, es que lo que vamos a intentar va a ser solamente meter por 5s. No necesariamente nos vamos a internar en modo extremo como en el anterior video, que yo ya sé que me se ve pero dio bastantes buenos resultados. Si todavía no lo vieron, vayan a verlo que la verdad que está muy piola. Como en todos los videos, muchachos, primero y principal les tengo que aclarar, va a haber códigos escondidos en este video. Porque ya saben que yo soy así, soy un tipo misterioso. Capaz que están ahora, capaz que están después. Pero van a tener un código un dólar y un código de porcentaje en su próximo depósito para poder utilizar. Va a ser un clip que va a estar en el video, así que ustedes búsquenlo. Pero también, amigos, claramente yo soy un dictador bueno. También hay un sorteo en el video del papá. El sorteo, muchachos, va a ser por la siguiente arma, M4A4A de los dientes. La verdad es que es un skin que ahora mismo tampoco está en un sable por el tema de que la M4A4 no está tan bien como la silenciada. Pero realmente es un skin que está muy fachero, muchachos. Este, literalmente, fue uno de mis skin favoritos durante bastante tiempo de M4 más que nada y no tuve mucho tiempo. Así que espero que les guste muchísimo este sorteo. Para participar, like, comentario, en este video, muchachos, y muy importante, aplicar el código, el rasta, que está en el primer link de la descripción. Ustedes cliquen en ese link. Si ya lo hicieron, no pasa nada. Cliquenlo igual. Pero si no, amigos, si es la primera vez que lo usan, van a tener 30 centavos gratis, además. Más los códigos de dólar y de bonos de depósitos, muchachos, este video está lleno de beneficio, papá. Espero que les guste mucho este sorteo, muchachos, que puedan aprovechar los códigos, que si ganan ahí algunos centavitos gratis, algunas skins extra. Y lo dejo con el video, loco. Bien, muchachos, espero que les haya gustado muchísimo este sorteo. Para poner el código rasta, primer link de la descripción, es muy sencillo. Lo cliquean, para todo lo que se registren por primera vez van a estar teniendo 30 centavos extras. Solamente cliqueando ese código. Fíjense que también acá arriba en la sección de bonos, si todavía no hicieron esta misionera, la verdad que están durmiendo una banda, muchachos, porque fíjense tienen novato para completar todo esto. Después experto, con todo esto, amigos, se van a estar haciendo como un dólar, básicamente. Fíjense que cada uno da bastantes centavos de dólar, van a poder comprar algunas skins y jugar en el crash de la página. Si no, amigos, también acá arriba, fíjense que tienen para participar el sorteo, por ejemplo, ustedes si quieren unir a este, Tuki, ese, pero son sorteos, por ejemplo, los de arriba gratis y ya después más abajo, si depositaron plata, básicamente van a estar participando de uno que tiene bastantes menos participantes, por lo tanto van a tener más chances de ganar, pero obviamente les va a salir plata, por así decir. Bien, gente, con las skins compradas, fíjense que básicamente vienen muchos por uno, por uno, por uno. Vamos a poner, vamos a startear, ¿por qué? Porque confío en que suba más del por cinco. Si el primer crash, ya, nos vamos a más de un por... Me callo, me callo, mejor y vamos a intentarlo de nuevo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner 15 dólares, ¿por qué? Porque se puede, gente, usted tranquilidad, fíjense que acá arriba no, está aniquilando lo que viene a ser el crash. Se parece más que nada al modo extremo con esto, fíjense. Y eso que no es que hubo un multiplicador excesivamente alto, o sea, este multiplicador puede llegar literalmente por 99 tranquilamente y bueno, ahora está muy bajo. La verdad que me está cojiendo el ojete, gente, ¿eh? Yo confío de todas maneras, muchachos, de que dentro de un poquito se viene alguna locura. Fíjense que compré dos facas también para tirar. No sé si los voy a tirar ahora, no sé si los voy a tirar después. Tampoco sé si van a ser por cinco, capaz me cago antes, pero por ahora voy a tirar un skin de 25, porque confío en que suba. No sé si a un por cinco, pero como que me ilusione un poquito. Fíjense que viene 1.3, 1.... La concha de tu madre. Gente, ustedes saben que yo me voy a picar, si siguen pasando este estilo de cosas, me voy a hacer barumate. No me quiero volver loco, muchachos. Pero estos ya son 30 dólares, gente. ¿Qué le pasa al crash, amigo? What the fuck? Listo. Listo. Respiren, muchachos. Pollito, corre. Corré de mi vida. Mi sol, mi querido. Seguí corriendo. Van a ir que vení bien. Corre, hijo de puta. Corre más rápido, boludo. Te lo pido, por favor. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Amigos, creo que posta. Posta, creo. Que soy literalmente top 5 mejores players de SCOCOC. Nos pasó lo mismo en el anterior video. Nos pasó lo mismo en este. Sacamos en los dos videos un por 5 con 100 dólares. Yo, muchachos, este Butterfly Ultraviolet. Oye, tranquilo, viejo. Me lo gané, papá. Con esto, gente, actualmente estamos en profil, literalmente. Yo creo que de modo normal, ya medio que lo desplumamos un poquito. Gente, llegó el momento de los códigos. Este código que están viendo en batalla, 8EJN8X, tiene abajo en la descripción 20% de unos en su próximo depósito. Y el código más importante de todos, papá, PZBPKT, un dólar gratis para ustedes. Adentro de SCOCOC, papá, olvídate. Espero que tengan mucha suerte. Mándenme en el Discord a ver qué salieron. Miren lo que es el extremo, muchachos. Me parece que vamos a venir a apostar un poquito acá ahora mismo. Yo no quiero caer en la repetitiva, gente. Ustedes saben. Lo que pasa es que el problema es ese, que ahora mismo SCOCOC tampoco tiene tantos modos de juego. Sino que solamente tiene dos crash. El normal y el extremo. Nah, nah. Venimos al extremo, el primero que tiramos, el primero. Ya despegó. ¿Qué es lo que tiene el modo extremo, muchachos? Que el modo extremo, si despega el pollito, sí o sí, es mínimo por 4. Fíjense que si no, crashea siempre en el 1X. Esto es muy sencillo, muchachos. Nosotros no sé si nos vamos a ir en el 4. Voy a intentar subirlo un poquito más. No sé por qué, pero tengo ganas de sacar algo piola con estos 5 dólares. Vamos a ver qué onda. Ah, mirá donde cayó. 4,21. Está bien, está bien. Mirenlo, Baldu. Estaba el gordo Baldu, digo. A ver, yo puedo llegar a confiar en que este suba un poquito. A ver. Subí al 4, por lo menos. Ah, arrancó. Me gusta, che. Ustedes, muchachos, tienen que confiar. Mirá, la gente acá en el chat, amigo, está re goceñada. Es un café. Es esta. No digas nada, anda. Me hace re seba los pies. Ojo. Eh, ¿ya sacamos una faca? ¿Cuánto pusimos? 10 dólares. Ok, con 10 voy a intentar sacar 100. ¡No! ¡No! No cliqué, no cliqué, gente. Estamos en una... Es de 7 de 100, ¿cómo? Me parece que esto ya no tiene mucho sentido seguir acá, muchachos. Porque esto no va a explotar. O sea, esto no va a despegar. Miren. Yo voy a apostar 5 dólares para que, por las dudas, no vaya a ser cosa... No, no, esto no va a despegar. Era obvio. No sé qué hacer la realidad, gente. Me parece que voy a tirar una última de 5 dólares acá. Pero venimos bastante bien. Yo creo que con lo que sacamos, con este Butterfly. Literalmente, nos fuimos en profit. Literalmente, muy buen profit, de hecho. Y capaz voy a intentar irme acá, pero también lo veo un poco jugado. Esa es la realidad. Porque viene muy bien. Vamos a poner 25 acá. ¡No! Para, puse 30 en el extremo nomás. Soy un boludito. ¿Cómo voy a poner 30 en el extremo? Voy a confiar, gente. Voy a poner 25 en el extremo. Y si llega a despegar, supongo que me voy a ir en el 4X más o menos. Porque va a ser lindo. Pero no va a despegar. ¡Te pego! Bien, gente. Tenemos que recuperar los 30 dólares que los vamos a recuperar literalmente acá. Porque 25 por 2, ya es 50. Listo. Ya está, perfecto. Pero lo importante es que nos llevemos un skin. Por más de que sea cualquiera, yo me lo tengo que llevar, papá. Así que, mientras sube, me cebo otro mate. Y yo creo que con esto, muchachos, ya vamos a ir despidiendo el video. Más allá de que esta faca de 100 dólares no nos la jugamos todavía. No nos la vamos a jugar. Yo me voy a retirar otra faca de 100 dólares, muchachos. ¡Uy! Una masterpiece. ¡Ay! Menos mal que lo sacamos, muchachos. Hermoso lo que sucedió en el video de hoy de CSGOC. Espero que les haya gustado mucho a ustedes también. La verdad que este va a traer el knife. Hermoso. La idea principal, ¿cuál era? Tirar por 5. Lo logramos, no, porque fíjense que medio que nos fuimos medio garchados. Nos sacamos skin facheras hoy, ¿no? Fíjense, tenemos 708 dólares. No sé con cuánto comenzamos, pero desde ya les digo que con esa cantidad de plata, imposible. Así que nada, loco. Espero que les haya gustado muchísimo este video de CSGOC. Espero que también puedan aprovechar los códigos que les di. El de dólar, el de bonus de depósito. Que se pasen por el disco, porque también una comunidad bastante piolita y armada. Y nada, loco. Muy probablemente dentro de poco ya vengamos con más locuras en esta página. Fíjense lo que podríamos llegar a tirar en el caso de que estemos locos totalmente. Pero, ¿ustedes creen que lo voy a hacer? A ver, ¿qué se va a sucedería? Bueno, menos mal que no lo hice porque perdería 700 dólares. Menos mal, menos mal. Ahora sí, muchachos, los despido. Espero que les haya gustado muchísimo. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!